Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y nuestra querida astróloga y tarotista Carla Ruiz ya está listísima para revelarnos lo que dice nuestro signo zodiacal. Vamos contigo. Hoy lunes 22 de diciembre, tu amiga Carla Ruiz aquí en nuestro día con el horóscopo y el tarot. Aries, vamos a ver, Aries, cómo va a estar tu rollo. Bueno, Aries, fíjate que te vas a sentir muy bien en tu casa, con tu familia, como que te vas a relajar, como que ahora sí la vacación te entró por los poros, como que te vas a reconciliar con tu pareja, va a haber mucha chanchualidad. Y también si debías algo de casa, con este aguinaldo vas a poder pagar todas tus deudas y situaciones de casa. Bien por ti. Para Tauro, Tauro chulo, tienes miedo, tienes miedo del nuevo año, de lo que vendrá el año que entra, de que a lo mejor no sabes bien cómo le vas a hacer en cosas, pero el tarot te pide que confíes, que hay muchos milagros que van a suceder en tu vida, viene bien para ti y también viene en el amor. Así que ahorita no le metas dudas, no le metas miedo, porque estarías alejando aquello maravilloso que viene para ti. Y para ti, mi Géminis querido, pues traes penas en el corazón, traes tristezas, son como días muy sentidos, muy sentimentales, pero te dice que estás cerrando ciclos, vas a abrir nuevos, entonces di adiós a todo lo que tienes que decirle a Dios, porque no te preocupes, hay muchas cosas a las que les vas a dar la bienvenida. Y para ti, Cáncer, Cáncer, pues vas a hacer decisiones muy drásticas respecto al amor, como de que ya no quiero estar con esta persona o ya no voy a seguir haciendo esto que me sigue haciendo daño, como que vas a agarrar tus triques y a lo mejor hasta te cambias de casa, te cambias de lugar, pero ahora sí que andas bien drástico en el amor, mi querido Cáncer. Leo, gracias a Dios, te dan un buen dinerito ahorita, cierra ciclos increíbles, ahora sí te vas a ir de viaje, vas a salir de la Ciudad de México, vas a descansar tu alma porque vas a poder pagar deudas y te vas a quedar con un poquito, pero te lo vas a gastar en un viaje de fin de año. Así que, así somos los mexicanos, ¿verdad? Virgo, Virgo, hay magia en tu vida, mucha comunicación, vuelves a ver a gente que hace mucho no veías, te vuelven a hablar tus amigos, vas a tener un chorro de invitaciones, tu vida va a cambiar muy rápido para bien, 180 grados. Así que dale la bienvenida al año 2015 porque trae sorpresas muy agradables para ti. Y Libra, ok Libra, fíjate que traes muchas fantasías de que a lo mejor no pasa esto, a lo mejor no sucede esto, a lo mejor me va mal. Sácate todo eso de la cabeza porque estás sacrificando todo lo bueno que sí podría venir. Así que, por favor, hazte un lavado de cerebro y pídele a Dios, sintonízate con Dios para que cambie tu suerte porque andas un poquito negativo. Escorpión, escorpión, como que va a haber muchas pláticas con la persona que fue tu pareja o con la pareja a ver cómo se pueden dar una segunda oportunidad, cómo pueden sacar adelante este viaje que es el matrimonio. Y todavía hay posibilidades, hay alegrías con los hijos. Y para Sagitario, Sagitario, pues sale que en estos días te vas a salir de casa, que vas a ir a visitar a parientes, amigos, fuera, vas a sentir como muy diferente esta Navidad y es lo que tú quieres, no repetir pan con lo mismo. Así que ahora le toca disfrutar con los amigos y eso está padrísimo para ti. Para Capricornio, Capricornio, pues tú como que vas a estar chambiando Navidad, chambiando, Año Nuevo tú, chambé, chambé, chambé. Eso te va a causar alegría a nivel monetario, pero un poquito de tristeza porque no vas a estar cerca de tus seres queridos, pero bueno, con dinerito el año que entra los invitas a ver a dónde. Acuario, Acuario, fíjate que gracias a Dios en esta Navidad hay una liberación muy grande, como que entras en un nuevo sentido de vida, por fin te puedes acercar a las gentes que quieres, por fin vas a volver a trabajar en lo que te gusta, por fin vas a estar otra vez cerca de tus amigos, no solo en la Navidad, sino todo el año que entra. Así que si estabas muy enclaustrado el año pasado, en este año, el año que entra, vas a ser libre. Y para Pisces, Pisces, querido, fíjate que traes abundancia, logras padrísimas cosas en el trabajo, logras también algo relacionado con un predio o casa y la jardinería es lo mejor para ti en este momento. Y bueno, estos fueron los horóscopos con tu amiga Cala Ruiz en nuestro día. Nos vemos mañanita. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.